fantástico bendecido perdonado día para vos lección número 75 la luz ha llegado mi nombre es victoria capa y hacemos juntos un curso de entrenamiento mental llamado un curso de milagros mira cómo arranca esta lección la luz ha llegado te has curado y puedes curar la luz ha llegado te has salvado y puedes salvar estás en paz y llevas la paz contigo donde quiera que vas las tinieblas el conflicto y la muerte han desaparecido la luz ha llegado nuestros ejercicios de hoy serán ejercicios felices pues en ellos daremos gracias por la desaparición de lo viejo y el comienzo de lo nuevo ya no quedan sombras del pasado que puedan nublar nuestra vista y ocultar el mundo que el perdón nos ofrece hoy aceptaremos el nuevo mundo como lo que deseamos ver lo que anhelamos se nos concederá nuestra voluntad es ver la luz la luz ha llegado y comenzamos las sesiones de práctica más largas dándonos a nosotros mismos las buenas nuevas de nuestra liberación te doy la buena nueva de tu liberación la luz ha llegado has perdonado al mundo y eso es lo que tenemos que repetirnos en nuestras sesiones de práctica más largas la luz ha llegado he perdonado al mundo la luz ha llegado he perdonado al mundo la luz ha llegado he perdonado al mundo no te entretengas hoy en el pasado mantén tu mente completamente receptiva libre de todas las ideas del pasado y de todo el concepto que hayas inventado de vos mismo de los demás del mundo hoy has perdonado al mundo eso quiere decir que te olvidaste de los conceptos que tenías respecto de todo hoy has perdonado al mundo puedes contemplarlo ahora como si nunca antes lo hubieses visto todavía no sabes qué aspecto tiene simplemente estás esperando a que se te muestre mientras esperas repite varias veces lentamente y con con absoluta paciencia la luz ha llegado he perdonado al mundo la luz ha llegado he perdonado al mundo la luz ha llegado he perdonado al mundo date cuenta de que tu perdón te hace acreedor a la visión entiende que el espíritu santo jamás deja de darles el don de la visión a los que perdonan confía en que él no dejará de dártelo a ti ahora has perdonado al mundo el espíritu santo estará contigo mientras observas y esperas él te mostrará lo que la verdadera visión ve esa es su voluntad y tú te has unido a él espéralo pacientemente él está allí la luz ha llegado has perdonado al mundo las sesiones de práctica más cortas están mismo destinadas a ser un jubiloso recordatorio de tu emancipación recuérdate a ti mismo cada cuarto de hora cada 15 minutos nos vamos a decir la luz ha llegado he perdonado al mundo 15 minutos más tarde La luz ha llegado. He perdonado al mundo. 15 minutos más tarde. La luz ha llegado. He perdonado al mundo. 15 minutos más tarde. La luz ha llegado. He perdonado al mundo. Si te asalta la tentación respecto de alguien o de alguna cosa que parezca estarte llevando nuevamente a las tinieblas, decir, la luz ha llegado. Te he perdonado. La luz ha llegado. Te he perdonado. La luz ha llegado. Te he perdonado. Por eso, dedicamos este día a la serenidad en la que Dios quiere que estés. Manténla en la conciencia que tienes de ti mismo y contémplala en todas partes hoy, según celebramos el comienzo de tu visión y del panorama que ofrece el mundo real, el cual ha venido a reemplazar el mundo que no habías perdonado y que pensabas que era real. Acordate, dale like a este video, compartilo y escribime en los comentarios. La luz ha llegado, Vicky. He perdonado al mundo. La luz ha llegado. Te he perdonado. Nos encontramos mañana para seguir entrenando un curso de milagros. Que estés fantástico.